César Fraustoso, César Fraustoso, César Fraustoso, el Verraco Puebla, el Verraco Puebla. Papi, papi, me vas a tomar el picote, ya no sé, ya no me voy. La música de la costa atlántica colombiana, la música de la costa atlántica colombiana. César Fraustoso, César Fraustoso, César Fraustoso, el Verraco Puebla. Los críticos consideran esta cumbia, y la visitó mucho, los dioses. Los críticos consideran esta cumbia, y la visitó mucho, los dioses. Papi, papi, me vas a poner mi cumbia, ya no sé, ya no sé, ya no me voy. Papi, papi, me vas a poner mi cumbia, ya no sé, 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 Papi, papi, me vas a poner de cumbia, ya no se te ha chingado mejor Atención, juventud moderna, aquí va esto, ritmo cantante de cumbia Atención, juventud moderna, aquí va esto, ritmo cantante de cumbia César Braustoso, César Braustoso, César Braustoso El Verraco Puebla, El Verraco Puebla